Este video explica el concepto de vector. Un vector es una lista finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita porque requerimos definir un límite, es decir, un número de elementos máximos que pueden ser almacenados dentro del vector. Homogénea porque todos los elementos del vector deberán tener el mismo tipo, es decir, puedo tener un vector solo de números, un vector solo de letras, etc. Por otra parte es ordenada, cada elemento está seguido por otro, es decir, teniendo el primer elemento de mi vector puedo conocer el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último de los elementos. Por otra parte, los vectores realmente pueden ser de tipo unidimensional, bidimensional y multidimensional. En este caso nos centraremos exclusivamente a vectores del tipo unidimensional. Los vectores de tipo unidimensional manejan conceptos como componentes e índices. Los componentes también se conocen como elementos y son los datos o la información que vamos a almacenar dentro del arreglo. Y el índice es un número que me permite ubicar la posición en la cual está almacenado un elemento dentro del arreglo. Para ejemplificar, imaginémonos que esta es la visión de un vector. A los vectores, como ustedes ven, se los considera como espacios, ¿no es cierto?, como un conjunto de espacios en donde yo podré almacenar posteriormente información. Al vector hay que nombrarlo. Por ejemplo, podría decir que este vector se llama A. El vector A tiene una longitud, un tamaño, que viene dado por el número de espacios que tengo para almacenar información. En este caso, A es una serie finita. Una serie finita de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. La longitud de A es 5. Por otro lado, A podría almacenar en cada uno de estos espacios información. Decido que A va a ser un vector tipo numérico, es decir, que los elementos que almacena en cada posición podrán ser exclusivamente números. Podría almacenar el 3, el 8, el 1, el 2 y el 5. Para poder acceder a esta información, requiero usar los índices. El vector A tiene índices 0, 1, 2, 3 y 4. Estos números, los índices, marcan la posición. Si queremos, este espacio de aquí es la posición 0. El espacio de acá es la posición 2. Algunos lenguajes de programación inician los índices en 0, pero hay otros que lo hacen desde 1. Si tengo A sub 2, ¿a qué es igual? ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que en el vector A, es decir, en todo este conjunto de elementos, estoy accediendo a la posición que tiene índice 2. Es decir, en A, la posición que tiene índice 2. Y el valor que está aquí almacenado es 1. De esta manera podríamos llegar a hacer operaciones. Podríamos decir, por ejemplo, A sub 0 más A sub 4. ¿A qué es igual a esto? A sub 0, A sub 0 es 3, más A sub 4, A sub 4 es 5, entonces esto es igual a 8. Espero que con estos conceptos tengan una idea general de lo que es un vector.